Lo tengo a Sergio, el amigo Sergio Berardi, el sindicato de Guardavida. Sergio, querido, feliz día, negro, te saluda. ¿Cómo estás, Sergio? Gracias, gracias por el saludo. Bien, acá andamos, celebrando, iniciando la celebración del Día del Guardavida. El Día del Guardavida. ¿A qué remite el Día del Guardavida, Sergio? Ahí está la pregunta clave. A ver. Las efemérides tradicionalmente refieren el Día del Guardavida, el 4 de febrero, que es el día que lo conmemora, a partir de un fallecimiento, o sea, a partir de la muerte de un compañero, el sindicato de Mar del Plata. Es anterior a nuestro gremio. O sea, calculemos que el sindicato de Mar del Plata se constituyó en la década del 70 por el auge de lo que era el turismo en ese lugar y la necesidad de organizarse los compañeros. y arrancó la historia, si se quiere, de los guardavidas. Ahí es cierto, eso es parte justamente de la historia. Y ellos conmemoran el 4 de febrero. Pero es que aquí, que el resto del país, no. O sea, el resto del país, y para contarte un poco y seguir el hilo de la historia, en la década del 80, en todo lo que es el partido de la costa de Buenos Aires, donde va desde San Clemente hasta Aguas Verdes en el sur, ahí inició el sindicato nuestro, el Zugara, en la década del 80. Y ahí el Tano Cúcaro, que es el fundador, el creador de nuestro gremio, estableció el 14 de febrero con la intención justamente de poner en valor justamente los valores que nos llevan, en muchos casos, a ejercer esta actividad que tiene que ver con la solidaridad, la entrega, la actitud de arrojo, y obviamente todo en pos de salvaguardar la vida de otra persona, aún arriesgándola. La propia, ¿no? Y hoy hay un reconocimiento, hoy hay un tipo, que llamamos un acto, un acto de guardavidas, que se va a hacer, 12 treidas el arranque, ¿no? Sí, sí, en Piedras Blancas nos convocamos para hacer mención justamente a partir de algunos rescates que ha habido en la zona, donde vamos a reconocer a los compañeros que actuaron en esos rescates, gracias a Dios, todos sin consecuencias graves, pero que si no hubiera mediado la labor de ellos podría haber sido, ¿no es cierto? Y también reconocer a las instituciones, tanto del ámbito público como del ámbito privado, que nos han permitido durante este verano desarrollar las prácticas profesionalizantes a los compañeros o los futuros colegas o los casi ya colegas que están terminando el ciclo de formación profesional de guardavidas y, bueno, se están recibiendo, si Dios quiere, fines de marzo o principios de abril. Nos juntamos todos, bueno, y hacemos justamente ese reconocimiento en Piedras Blancas a partir de las dos y media. Bueno, Sergio, en vos, ¿no?, pero para desparramar el saludo a todos los guardavidas, muchos de los que nos están escuchando dicen a mí alguna vez me salvó un guardavida, a mí me salvó un guardavida, a mi hijo lo salvó un guardavida, a mi amigo lo salvó un guardavida, así que, bueno, en tu nombre, un abrazo para todo el equipo. Los chicos y chicas, porque hay muchas mujeres ya de guardavidas, ¿no? Ya son muchas. Sí, 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 en los últimos años hemos implementado políticas para promocionar justamente la participación de mayores mujeres en la actividad nuestra, lo venimos logrando porque se viene aumentando cada vez más ese porcentaje que arrancó en un 17%, por decirte, abajo del 20%, y hoy ya te diría que casi lo estamos superando, cosa que es auspicioso y, bueno, bienvenida a las compañeras al mundo guardaveril, que la verdad que nos hacen mucha falta y tienen un gran empuje y seguramente le van a brindar mucho a la actividad. Seguro. Sergio, querido, abrazo grande. Gracias, Negrito, por acordarte. Un saludo para vos. No, felicitaciones para ustedes.